Todo lo que es el sector salud es un orgullo poder homenajearnos este día y gracias a nuestro buen gobierno sandinista, a la restitución del derecho que nos ha dado al sector salud de homenajear este día con orgullo y sentirnos muy privilegiados de ser trabajadores de la salud que estamos de cara al servicio de la población nicaragüense y podemos dar salud gratuita y de calidad a nuestra población.